¿Qué tal mi gente de Telecentro y de la Opción de la 12? Le habla el Jan Moliné desde aquí de Madrid, España Y seguimos en la Cúpide Sigue con la Opción de la 12 en Telecentro Para Cúpide Eso es Llámame y Llámame De Chanel El Invencible Búscalo en Youtube para que se la dediques A esa persona que quieres que te llame Llámame Llámame Y continuando con la programación de la industria del humor Te insto a que ahora mismo entres a Instagram Y nos sigas a la Opción de las 12 Me sigas a mi Aroba Ingrid Jorge Aroba Carolina Morales Aroba Antinea Suárez Jolly Paredes Dilegni Segura Y por supuesto el líder de esto Arroba Alduey Humor Por ahí en el Insta Live señores El mejor momento para que nos pongamos en vivo y directo Y tú nos comuniques todo lo que piensas de la Opción de las 12 Y usted Adelante Pase Señores El Gran Moliné Presente la Opción de las 12 Desde España Perdóname que te interrumpí Porque estaba viéndome cómo se ve mi baby face en la cámara No, pero se ve bien, sí ¿Cómo está usted? Tus piernas face se ven bien también Sí, afeistada Como siempre El Gran Moliné Para servirle de Jaina para el mundo Pero ahora vivo en España Estoy allá Tengo casa, piscina Tengo una villa en Madrid Claro, porque usted es un gran empresario artístico Subiendo los artistas y las estrellas Aplausos para ella que se conoce al talento criollo Cuénteme, ¿qué me traen? Yo tengo casa en Jaina Tengo cuatro apartamentos Tengo una villa en Cascanas Tengo, para decirte, una frotilla de vehículos con Chando Desde Jaina para acá Yo soy rico Miga Tú sabes que yo soy un empresario artístico Que yo manejo varios artistas Yo manejo los muñecos de pila Los pántoros Que son comediantes Atención a la gente que sigue Caramarte El Cemento Mi primera televisión Mi primera televisión El martes que viene reiniciamos Porque era que Estábamos haciendo una evaluación Hay demasiado talento en el país Yo estaba de viaje para España también Sí, entonces Estamos haciendo una evaluación Pero el martes que viene Pueden venir para acá Los muchachos Miguel Pantor Digo, Miguel Piga Ok Y todo ello para que Los comediantes que son Níos Rivera y su gaviotas Jonathan, el cantante Ramírez Voce Líder Pero cuál es el contacto Para que la gente sepa Y se ponga al tanto De cómo participar En mi primera televisión 809-826-8904 No llamen ahora Que estáis en el aire 809-826-8904 Por ponerle a la arriba Ahí En la cúspide En la cúspide Entonces tengo el perfil HD Y tengo a Víctor Conca Un bachatero Que está acabando en Europa Oye un pedacito de este tema Oye 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 ¿Cuál le gusta más? Esa o Llámame La dos La dos Ah, ok Ok, bien Está pegado en Europa Llámame Llámame Yo iba cruzando por una calle Y una tipa me dijo Moridell, llámame Digo, sí, te voy a llamar Charel En la cúspide Tengo ahora Representando a Un artista Increíblemente Yo le hice una carta ¿Qué le pasa? Le hice una carta Y lo mandé al consulado No, el testigo mío Lo mandé al consulado Increíble Le dieron visa ¿Cómo? Diez años de visa americana Entonces le vamos a hacer una gira Por todo el brón ¿Pero qué? Porque él no puede entrar a Manhattan Ni a Brookings Lo matan ¿Y por qué? Él tiene deuda allá Ah, ok Entonces tengo ahora Al bellezo Un cantante De lo más famoso En la República Dominicana El bellezo Con quinito grabó un tema Una vez Ajo a vitruir y carne Ajo a vitruir y carne Carne, carne, carne Ese tema de él Entonces lo tengo ahí arriba En la cúspide Mirando lo voy a presentar En Blondie Disco De Miguelito Blondie Ahí en Villa Consuelo Lo voy a presentar En el Cubacana Junto a los muñecos de pila Y el grupo Cómico musical De Ferri Peña Miguel Vázquez Y Raffi Peggy Llamado Los Caballeros de la Risa Muy bien En el Cubacana Eso está ahí en Villagualte En la En la cúspide El brazo En la cúspide Entonces lo voy a presentar En todos estos negocios Después lo voy a presentar En la discoteca Nueva York Eso está ahí En la Parra de Castellanos En el segundo piso El dueño Tiene un gordo Que no cabe por la puerta Pero ahí lo voy a presentar Y lo tengo en Topacio Dícora San Vicente Acabando Ok En la cúspide Ahora yo creo que tú lo presentes Porque él va a cantar un tema Que se va a pegar Definitivamente Porque yo estoy invirtiendo Un billete Se llama El Perro Huevego ¿Cómo fue? El Perro Huevego El Perro Huevego Sí Tú lo vas a presentar Como si él fuera Ricky Martin Preséntalo El tuyo Cómetela Cómetela Lúcetela Allá arriba En la cúspide Lúcetela Y aquí en la opción De la socia Tenemos el honor De presentarles Al número uno No, no Así no Él no es el número uno Él es más que el número uno Más que el número uno Él es como el doscientos Entonces tú Con ánimo Con fuerza ¿Me entiendes? Hace de cuenta Que tú eres Domingo Bautista O Michael Miguel Y métela Loquera Galpachá Qué difícil Me la pusiste Y da dos vueltas Ahí de maroma Con los pies para arriba Por un chacho Vean todo Ay, el vestido no me deja Pero está bien Vamos a ver qué hacemos Señores y señores Olvídate Ricky Martin Preséntalo Como Que si él fuera Justin Peeble Tíralo En inglés Señores y señoras Aquí en la opción De las doce La industria del humor El mejor programa El número uno Te presenta Es que no es el número uno El número uno Es la opción de las doce Ah, eso sí Escuche mejor Escuche mejor Ok Y él también Tú sabes quién es El tema de la película Un día un dólar La papa En él La papa En él Claro Le dieron 300 pesos Y él está perdiendo Eso en el estuario En la cúspide Preséntalo como si fuera Un ídolo internacional Como si fuera ¿Quién? Bullín 47 Dale ¿El qué? ¿El qué? Señores y señoras Tengo el honor De presentarles a usted En la cúspide En la cúspide Pero ayúdame allá Benito El perro huevero En la opción De las doce Es un perro huevero Es un perro huevero Es el perro mío Es un perro huevero El perro mío Ya no lo quiero Está acabando Con todos los gallineros Es un perro huevero Es un perro huevero Es el perro mío Es un perro huevero El perro mío Tiene un complejo Que para atrás Se mira en el espejo Es un perro huevero Es un perro huevero Es el perro mío Es un perro huevero El perro mío No tiene disciplina Me orina el carro Lo mueve y le cortina Es un perro huevero Es un perro huevero Es el perro mío Es un perro huevero Le echo agua Que a él no le interesa Ese barbarazo Quiere beber cerveza Es un perro huevero Es un perro huevero Es un perro huevero Es el perro mío Es un perro huevero Yo lo compré Pensando que era un perro de raza Es un perro huevero Es un perro huevero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!